A continuación viene una banda que empezó hace más de 10 años, como MPB. También su ilusión es llevar la música a todos lados. Ellos son cuatro y juntaron sus caminos para cruzar fronteras. A mí me resulta admirable cómo mezclan sonidos nativos con sonidos foráneos, siempre mezclando mucha geografía musical. Son buenos amigos, son de México. Con ustedes, Café Tacuba. Lo que más quiero en este mundo, eso eres. Mi pensamiento más profundo también eres. Tan solo dime lo que hago, aquí me tienes. Eres, cuando despierto lo primero, eso eres. Lo que a mi vida no se falta si no vienes. Lo único precioso que en mi mente habita hoy. ¿Qué más puedo decirte? Tal vez puedo decirte sin razón. Pero lo que hoy siento es que sin que estoy muerto fuerte. Sí, 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 sí. Lo que más quiero en este mundo, eso eres. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video